Y vengo pa' ponerte un freno, ponte a viajar, sentirás mi presión, me sobra tiempo pa' hacerse sufrir. ¡Vamos! Haciendo lo que quieras de varejo, tú quieres que ponerte un freno, tú quieres que ponerte un freno. Que no era bueno. Ponte a andar por ahí, haciendo lo que quieras de varejo, tú quieres que ponerte un freno. ¡Esto fuimos, pato! ¡Vamos! Por falta de consejo no fue, yo te di un consejo sano a ella tú, porque el machete cambió de mano. ¡Ya yo! ¡Ay! Tú no, tú no conoces mi paseta, tú no conoces mi paseta. ¡Ay, no más! ¡Esto es la que te da, ya te da, ya te da, ya yo! ¡Qué lo que es! ¡Tú no conoces mi paseta, ya te da, 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 ya te da. ¡Dale de esta! ¡Qué es tuyo! ¡Qué es mi paseta, ya te da, ya te da, ya te da, ya te da, ya te da! Matrícula completa